Alan Thatcher conoció el amor de su vida cuando ya estaba casado. Aunque su relación con Cristina Bernal se ha convertido en una de las más sólidas de la farándula, el conductor casi rechazó la oportunidad de estar junto a ella. Alan Thatcher y Cristina Bernal se conocieron en los foros de televisión, pues produjeron juntos el programa 1-2-3 por México. Pero al inicio ambos intentaron rechazar el proyecto, sin saber que ahí comenzaría una historia de amor digna de telenovela. Este programa, en el que íbamos a hacer, que tú no querías hacer, que a veces yo también decía que no quería hacer, porque soy más actriz que conductora. La atracción que sintió Alan fue casi instantánea, pero para su amada no pasó de la misma manera. No te ofendas, pero en la televisión no me gustaba. Cuando la actriz tuvo su primer contacto con Alan, él terminó llamando mucho su atención sin siquiera darse cuenta. Desde ese momento, Alan supo que Cristi se convertiría en la mujer de su vida, y todo parecía fluir de maravilla entre ellos. Pero para Cristina el pasado del conductor era un gran inconveniente. El matrimonio de Alan no estaba terminado por completo, y a pesar de que ya no estaba junto a Silvana Lois, aún no se divorciaba. Así que el conductor tuvo que arreglar su situación para ser aceptado por su nuevo amor. Y esta no fue la única prueba que Alan tuvo que superar para estar junto a Cristina. Ella también quería tener una relación en la que pudiera formar su propia familia, pues Alan ya tenía tres hijas de su anterior relación. Al conductor no se le dificultó aceptar lo que su novia necesitaba, ya que él disfruta mucho ser padre. Con todo solucionado, la pareja comenzó su romance. A finales de 2014 anunciaron la llegada de su primer hijo juntos. Alan siempre ha mostrado que le encanta llenar a Cristi de sorpresas y de románticos detalles, y su pedida de mano no fue la excepción. Así que decidió colarse en la grabación de la telenovela en la que participaba la actriz. Y la verdad es que me quise, dije, ¿por qué no hacerlo en una de sus escenas de su novela, meterme como actor y de repente hacer una locura? Y toda la producción, estaban coludidos todos, más de 50 personas en esto. Estaba muy nervioso. Para Cristina fue una gran sorpresa la presencia de su novio en el set, y no sabía cómo actuar ante lo que estaba sucediendo. Estamos grabando. Tengo algo muy importante que decirte. Cristina Bernal, ¿te quieres casar conmigo? Sí, mi amor. En la actualidad, Alan y Cristina muestran al mundo su amor cada que tienen oportunidad. Aunque el tiempo ha pasado volando, el amor que se tienen se ha fortalecido. Desde la llegada de sus dos hijos se muestran muy felices, y el conductor ha confesado que quiere estar con su esposa por el resto de la eternidad. ¿Qué te parece la historia de amor de esta pareja? ¿A ti te han sorprendido de una forma tan especial? ¡Suscríbete al canal! Gracias.